¿Qué pasa? Promesa. Gracias. Me la haces tan bien que no hablas porque estar con mi hija. Nunca habías subido acá, ¿verdad? No. Ni a la cena. No. Y tu, me la haces. Esta es tu primera cena y la de Geraldine. Ay. Con permiso. No, bueno. Este hombre es lo más malo que puede haber estado aquí, en este reality. Mela. Yo ando muy sensible para hablar de esas cosas. Ya he llorado y cosas y no... Bueno, pero me toca a mí decirte. Yo entro al cuarto agua por ti y por Alana. Me encanta la relación que tienen Alana y tú, pero creo que aquí los dos están sufriendo. Háblenlo, ¿sabes? Tienes tu problema con Ale. Que a mí no me gusta meterme en eso. A mí no me gusta hablar mucho porque después me veo feo allá afuera. Por eso yo en los posicionamientos, si para yo llegar a ser finalista, tengo que posicionarme y decir que atrás de una persona ahí y humillarlo. En la primera semana tenían que sacarme el show. Voy con un riesgo que la única persona que no pelea aquí fue conmigo. Yo no peleo por pelear. Nunca te has puesto con estrategias falsas como la de Cholupillo. Cuando voto digo, por estrategia. No doy razones, por estrategia. Bueno, por estrategia. Me gustaría que tú y Alana hablaran porque Alana te ama mucho. No voy a ir a hablar. Es verdad, es verdad. Esto lo ha sufrido mucho en estos días. ¿Qué fue lo que pasó? Que ustedes se pusieron a cocinar. A Leska le pidió unos panes a Paulo. Yo comí la sobra de los hot cakes que se lo dije a Alana que no le iba a comer. Yo la quiero mucho y todo, pero tampoco yo no puedo. Porque ella a veces actúa muy madura. Como ella fue a hablarlo con ustedes, ella lo puede hablar conmigo. Se hablan para desayunar. En la mañana yo estaba solo en el gimnasio, en una esquina. Pero tuviste lo mal que estaba ella. Jefa, yo me desconecto ahora. Ahora.